Sí. Entonces, ¿para qué habéis venido, Evidencia? Para que vuestra merced no se resista a la transferencia de los territorios de las misiones. Si los jesuitas se enfrentan a los portugueses, su orden será expulsada de Portugal. Primero Portugal, luego España, Francia, Italia... ¿Quién sabe? Si quiere que su orden sobreviva, padre, estas misiones han de ser sacrificadas. No montan tu iduda o quemo merta. ¿Qué han dicho? Han dicho que no quieren volver a la selva porque allí vive el demonio. Quieren quedarse aquí. ¿Y qué ha dicho vuestra merced? Que me quedaré con ellos. Vuestra santidad, el pequeño asunto que me trajo aquí, al lugar más remoto de la tierra, está ya resuelto. Y los indios están libres de nuevo para ser esclavizados por los pobladores españoles y portugueses. Creo que este no es el tono adecuado. Comience. Vuestra santidad, os escribo en este año de Nuestro Señor de 1758, desde el continente sur de las Américas, desde la ciudad de Asunción, en la provincia de La Plata, a dos semanas de mancha de la gran misión de San Miguel. Estas misiones han traído refugio a los indios frente al peor pillaje de los pobladores, habiendo atraído sobre sí por ello un gran resentimiento. Las nobles almas de estos indios se inclinan hacia la música. De hecho, muchos de los violines que se tocan en la Academia de Roma son obra de sus hábiles y ágiles manos. Partiendo de estas misiones, los padres jesuitas llevaron la palabra de Dios a aquellos indios que aún se encontraban en estado salvaje, en el alto e ignoto altiplano, recibiendo a cambio el martirio. Pero, como indudablemente sabe vuestra santidad, pocas cosas suceden en este mundo como predecimos. En verdad, ¿cómo iban a saber estos indios que la muerte de aquel oscuro sacerdote traería junto a ellos a un hombre cuya vida quedaría inextricablemente entrelazada con las uñas? Esta pretensión de crear un paraíso en la tierra, cuán fácilmente ofende a vuestra santidad porque puede distraer de ese otro paraíso del más allá. Ofende a sus majestades de España y Portugal porque el paraíso de los pobres raramente complace a sus gobernantes. Y ofende a los pobladores de estas tierras por la misma razón. Esta carga traje yo a Sudamérica. Satisfacer el deseo de los portugueses de acrecentar su imperio. Satisfacer de los españoles de que eso no causaría a ellos perjuicio alguno. Satisfacer a vuestra santidad en cuanto que los monarcas de España y Portugal no siguieran amenazando el poder de la iglesia. Y asegurar para todos que los jesuitas de estas tierras no pudieran negaros por ningún momento esas satisfacciones. Vuestra santidad, el cirujano a veces se ve obligado a cortar un miembro para salvar un cuerpo. Pero en verdad nada me había anunciado la belleza y la fuerza del miembro que he venido a hacer cenar. Aunque sabía que en toda Europa los estados despojaban de autoridad a la iglesia y aunque sabía muy bien que si ésta quería perseverar allí debía demostrar su autoridad sobre los jesuitas de aquí, no dejaba de preguntarme si estos sitios no habrían preferido que el mar y el viento no hubieran traído a ninguno de nosotros hasta estas tierras. Así pues, vuestra santidad, ahora vuestros sacerdotes están muertos y yo sigo vivo. Pero en verdad soy yo quien ha muerto y ellos son los que viven. Porque como ocurre siempre, el espíritu de los muertos sobrevive en la memoria de los vivos. Gracias. 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 Gracias.